Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 8 de febrero de 1878, fusilan a generales Medina y Marín. Frente al cementerio de Santa Rosa de Copá, fueron pasados por las armas el capitán general José María Medina, ex presidente progresista de la república, y su amigo leal, subalterno, el general Ezequiel Marín. Fue un consejo de guerra integrado por el general de división, Emilio Delgado, como presidente, los generales Eusebio Toro y Luis Bográn. Había emitido sentencia fatal después de hacer un proceso amañado y de utilizar pruebas obtenidas de supuestos testigos con el empleo de medios reprobables. Este fue un momento de Honduras en la historia.